Resulta que Mumi Mendoza, mi compañera de laburo, opinó sobre los violadores y el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer que nos cuesta 16.000 millones por año, dicho sea de paso. No es una cifra menor, subí un poquito el retorno. Y empezaron a putearla en las redes, no sé qué son las redes, yo la verdad que no manejo. Un Twitter, Instagram. Y a decir, hay que hacer una scratch. Realmente, le digo a estos pedazos de mierda que están en estas páginas, en estos ministerios. ¿Por qué no van a scratchar a los violadores? ¿Qué pasó que de golpe el Kirchnerato se ha conformado en una suerte de, cómo te puedo decir, de defensora dialéctica de los violadores y los degenerados? ¿Qué sucedió? Que las pañuelitos verdes se brotaron y le pegan a una mujer que pide, por ejemplo, lo que pido yo, ¿no? A un vedón en el Ministerio para ver dónde va la plata. Porque para mí se están afanando, porque no hacen nada. Entonces, me dio mucha bronca el tema, la palabra scratch, que vuelvan, cuando el kirchnerismo pierde, cuando se sienten desangrados, enseguida apelan a los scratches, ¿no? A enroñar a todo el mundo para que parezcan ellos. La palabra scratch a mí me brota, me subleva, me pone de muy mal humor. Porque en un principio, scratch era para algunos militares de la Junta, pero después se convirtió el scratch en una forma de hacer política para no dejar que el otro hable. O sea, lo vamos a callar. De hecho, siempre lo voy a decir, al Bavi lo querían callar en los teatros, y yo iba con dos camiones de gendarmería, pero me presentaba igual, no me pudieron callar. Entonces, estos ministerios mafiosos, que están radicalizados bajo la órbita de defender a la jefa, usan la difamación, la agresión, la forma trucha y sucia de hacer política, como una medida de coaccionar, de hacer callar al otro de enfrente. Entonces, por eso hay que alertar muy bien a la gente, que en cualquier momento, en cualquier momento, esta gente, los pañuelos verdes, que no han hecho absolutamente nada por la mujer, que no han logrado absolutamente nada por la mujer, puedan llegar a retornar a hacer ese... ¿Se presenta Bavi en Rosario? Escrachémoslo. ¿O se presenta Mumy en un lado? Vayamos a molestarla. Porque como no hacen nada y cobran planes, la única misión que tienen en la vida es molestar a la gente, a la gente que trabaja. Porque la Argentina tiene gente que trabaja, hay parásitos como estos, que viven del Estado que uno banca. Por eso quería empezar esta mañana hablando de esto, de esta falsa costumbre de querer hacer militancia ensuciando al próximo, o al prójimo. Esta forma de querer ser militantes de no sé qué cosa, de qué mierda, y yo le pregunto de nuevo, como pregunté anoche, a todas estas que van y escrachan, o los que van y escrachan, la Argentina está en peligro, con los abuelos no, ¿por qué carajo no se van a laburar a Venezuela? ¿Por qué carajo no se van a Irán? ¿Por qué no se van a Cuba? Porque es como que yo quiero hacer un Estados Unidos en la Argentina, y digamos, bueno, desde hoy todos nos hacemos las tetas, comemos chicle y andamos con el culo al aire por la calle en la costanera. No, porque hay una idiosincrasia de un país, que todos estos roñosos no la van a cambiar, porque no pudieron cambiarla en 20 años. Y porque además están en decadencia, descascarándose, destruidos, en bancarrota, barranca abajo, y no olviden todos estos roñosos que quieren escrachar, que si tienen ganas de escrachar, habría que escrachar a Fabiola y su fiestita, o habría que escrachar al presidente y su amistad con Putin, un genocida asesino hijo de puta. Tienen muchas puertas para ir a tocar, antes de tocar la de un periodista. Podrían ir a escrachar a esa gente, ¿no? O podrían ir a escrachar a Dugan, cuando habló de la violación de un menor, que nadie lo escrachó. O podrían escrachar a tantos de ustedes, que han dicho barbaridades. Y que uno, como no cobra del Estado, no tiene ningún interés en ir a perder dos horas de tiempo tocando el bombo en la puerta de la casa. También le pido a la justicia que pene los escraches, que sea una ley, que pene los escraches, porque no es una protesta popular un escrache. Un escrache es una forma de difamación y atacar la propiedad privada. No se olviden que hay chifladas y chiflados que han roto autos, han roto radios, han roto teatros. En pos de decir, vamos a escrachar porque nos manda la jefa. Quiero avisar esto, porque a lo mejor este año Cristina, que está perdida, mande a... vuelvan los batallones de los pañuelos verdes, la SS, la Gestapo de Cristina, vuelva con el método este. Más que nada, cuando de golpe se reconoce o se sabe que Cristina está al borde del colapso. Expresidenta argentina, exsenadora y actual expresidenta. En sus ocho años de gobierno, puso a Argentina en los primeros puestos de los rankings de corrupción. Se enfrenta a ocho juicios. Seis por corrupción, uno por administración fraudulenta y uno por traición a la patria, ya que, a cambio de petróleo iraní, negoció la impunidad de los terroristas que en 1994 asesinaron a 85 argentinos en un atentado contra la comunidad judía en Buenos Aires. Entre las acusaciones, se encuentra la causa por corrupción más grande de la historia de Argentina. Catorce detenidos, cuarenta y tres imputados y trece arrepentidos. Muchos empresarios han reconocido haber pagado sobornos y sus testimonios apuntan directamente contra ellos. ¿Quieres ver una de cientos de pruebas? Los que salen en las imágenes son los hijos del mejor amigo, testaferro y socio de su marido. Ahí están contando enormes cantidades de dólares en efectivo. ¿Otra prueba más? Ese señor es José López, secretario de Obras Públicas durante su gobierno, intentando esconder bolsos con nueve millones de euros en un convento. Se ha solicitado la prisión preventiva, pero, por sus fueros como senadora, no han podido arrestarla. Desde que volvió al gobierno, intenta por todos los medios lograr la impunidad. Usa su poder para desplazar a los jueces que fallaron en su contra. Intenta cambiar leyes y modificar la Corte Suprema de la Nación. Hace poco, su exsecretario personal que había declarado en su contra ante un juez, apareció asesinado. La corrupción de Cristina Fernández de Kirchner ha hecho muchísimo daño. Es dinero que falta para escuelas, para hospitales, para carreteras, para viviendas. No puede escapar sin castigo. Ayúdanos, por favor, a que el mundo conozca la verdadera cara de Cristina Fernández de Kirchner. Esto me lo mandaron de España. Esto me lo mandaron de España. Esto es lo que el mundo piensa de usted, señora. Le aviso. Porque me cayó la ficha con Rusia, donde recién ahora están despertando a los rusos del desastre que tienen con su jefe. Y le vienen mintiendo y negando todo con canales pro-Putin. Y acá, con los multimedios, acá, a la gente la tienen engañada y convencida, pero en el mundo, a usted, señora, y es triste que no hablen de Alberto, sino de usted, la tienen catalogada por eso. Y le digo más, adentro también. Y también. ¡Gracias!